La Pícara del Folclor Todos creen que me gusta el Folclor Pero en realidad soy... ¡El metalera! Cada vez que cabeceo, pierdo más pelo Soy Coqui de la Urdia, el rey de los cambios de look Me caracterizo por tener distintos tipos de look ¡Escándalo! Pero lo que no saben es que soy calmo Hola, soy Joselito Carrera Modelo, actor y conductor de televisión Todos dicen que mi sonrisa es encantadora Pero lo que no saben Es que no tengo dientes Querían contártelos ellos mismos Antes que lo descubras en Dos Apos, una Reina Reina Entonces, te verán